Dentro del área se frena, ahora para hacerse de la pelota quiere tocar atrás con Ibañez Ibañez que gana el balón Penal señores, la que no cobró antes, cobró ahora Infracción sobre Joaquín Ibañez, penal para Almirante Brown Me pareció más penal el otro, pero bueno, vamos a verla Yo coincido con vos, a ver que hace Ibañez Engancha No, no es penal eso No me parece penal a mí tampoco, vamos a verla acá, estamos más cerca Justo nos tapa el 8, pero no parece falta, encima la jugada ya estaba perdida Una acción de compensación inigualable Sí, sí, Ibañez ya se sacaba la pelota de encima, no tenía pase, intentaba un enganche inviable Me parece que sí, que se quedó Zunino diciendo me comió el penal anterior Y esta se la dio Bueno, compensó Zunino, no fue penal para Almirante, pero intentará aprovechar Tomás Molina Sí, había sido penal el que no cobró sobre Vega Ahora que ver ahora Tomás Molina se prepara para darle 20 minutos del primer tiempo, hay penal para Almirante Brown De frente a la pelota, Molina como si fuera Cristiano Ronaldo, le pega Molina al arco ¡Gol! ¡Gol! De Almirante Brown, Tomás Molina recto De frente al arco como decía, se paró como Cristiano y le pegó como Cristiano Tomás Molina abre el marcador, en Isidro Casanova, gana la fragata, gana Almirante 1 a 0 Como se dice usualmente, lo aseguró Molina, fuerte al medio, sin arriesgar demasiado El arquero fue hacia un palo, lo gana bien Almirante Brown 1 a 0, era el que buscaba Perdida con la marca de Barrio Nuevo, la pelota se va afuera Es córner Para el elenco visitante Se prepara Morizó para pegarle Córner para Colegiales Levanta su brazo Morizó, viene el centro contra el área ¡Jambucci! ¡Gol! ¡Gol! De Colegiales Firme arriba Esteban Jambucci Marca el empate, 6 minutos del segundo tiempo Cabezazo notable Del zaguero central para igualarlo Lo empata Munro, lo empata Colegiales Ahora las cosas 1 a 1 aquí en Casanova La pelota parada le termina El número 2 A correr el recién ingresado Lago Ahí viene Lago Tira el centro Tira el centro, atención, el rebote, la pelota al arco ¡Gol! 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 Hace un minuto y clavó un zapatazo espectacular! ¡Inolvidable! Para que la fragata pase a ganar lo tanto que lo buscó 29 minutos del segundo tiempo Ignacio Lago Le da el triunfo al equipo del Pacha Cardoso Almirante 2 Colegiales 1 Y al final Y al final Almirante no lo extraño nada Ibáñez Porque ni bien salió el 11 Entró el 17 Y Lago en la primera Y ya no hay que salir Nada le dar